O'ya, Waldronan, ya me lleve pistola y ya quise jugar Waldronan O sea, que tú eres pendejo No, P eso, Skyward P Ah, ya, de verdad, no, tú me dijiste para hacer este, tú, Skyward P, P, P P, 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 pero... Voy a hacer una dinámica... Ya, ve pasándome, ve explicando o voy al bañito, ok Ya, 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 espera, que me tengo que poner mi... Mi skincita Ahí está, el tipo no tiene que ponerte eso ¡La madre que la...! ¿Te acuerdas cuando grababamos gameplay de minecraft de algo que pasaba? Por ejemplo, no se este, Yao Cabrera se peleaba con otro bebo y grabamos Yao Cabrera en Skyward ¿Tú eres mates o no? Como por ejemplo, Lava Tsunami y TNT baila Yo soy Lava Tsunami Tengo en la mente la voz y todo lo que... ¿Se me escucha bien gente? ¿Se me escucha bien? Uy, esta muy fuerte Dari, tuve un... ¡Pelao! ¿Dónde están los que fuman marihuana? Recreadas ¡Gente! Tienes cáncer Andy Bienvenidos a un nuevo Skyward Pero... Le dije a mi peluquera que me corte solo las puntitas Y ya no me terminé, bebé Tú al menos tuviste la intención Yo estaba caminando por ahí y pasé por delante de la peluquera, saludo, eh, nomás y terminé así, wey Ay, que lazo, wey Uy, que lazo, wey Uy, que lazo, wey Uy, que la... Hoy la viviste Jajaja ¿Cómo viviste? Sí Jajaja Yo no sé cómo chucha con qué hago estirala firme, vamos Tengo re-reveneración, tengo re-reveneración Vámonos, vámonos, ya viene, viene, viene ¿Cómo viviste tú? Oye, ya, pezzi La verdad, pucha, man, es un problema Tener que ir a cortarme el cabello Decirle solamente, por favor, hágame Pelao Se los explico que solamente me corto un centímetro porque me da un poco de vergüenza, wey Mañana tengo una cita con la gente que me gusta Jajaja Y me gustaría, pues, quedar un poco facherito Jajaja Y te meten ahí maquina en... Te meten ni siquiera maquina ni tijeras, te meten navaja, eh, de frente, eh De frente me decapitan, wey Yo ya le digo, jajaja Por favor, mañana tengo una cita importante Quiero verme lo más guapo que sí Y mira como me dejo, wey Jajaja Me va el área, está, wey No sé por qué Como lo importante es mi cabeza No voy a estar acá Porque ya tengo el poder Jajaja Ya veo como weyvón Jajaja Mata, 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 mata Ese pelao, ese no es pelao, ese no es pelao Pucha, me mato Ese no es pelao Uy, su peso Tu mato, su peso Ni cagando, wey Los mato los dos Un con pelo Otra, otra, otra Ese es el peluquero Ese era el peluquero, wey No versus uno Adivinen quién ganó Jajaja Jajaja Chico, primera partida ¿Cómo, cómo te sientes tú? Tienes un poco de frío ahora Jajaja La verdad que sí He de comentar que un poquito de frío Pues este, por mi pelapucho Jajaja Complicado la verdad Vámonos, vámonos, vámonos ¿Te moriste? Digámonos Jajaja ¿Qué pasó? La pelada no te dio el poder Me quedó la peso menos, pues entonces ya Me veo más rápido Así no se puede ganar, la verdad Jajaja Más pelado Uy, da ganas de la pierda Un pelado crap Me van a atacar, ¿no? Un clásico Uy Jajaja ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Un clásico? Mata, mata, mata pelado Por el, por los pelados A su madre Atrás, 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 atrás Ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos Gána de pelado Bueno, te cuento pues Otra anécdota, otra anécdota El otro día Voy a acompañar a mi, a mi mamá, pues, ¿no? A la peluquería Yo estaba de visita, nomás Entro al baño Cuando salgo Ya estaba sin piel Sin piel en la cabeza Sería mi cerebro Solamente fui de acompañarte, nomás Como huevo de ponja De hecho, este... A mí hasta me depilaron los huevos Pucha Y estaba tranquilazos, ¿no? Y de nada veo, me voy a bañar Porque no tengo nada ahí, eh Putz No, el reto es ganar, ah Hasta ganar no vamos a acabar Mira, si ganamos Los peluqueros Nos van a devolver el cabello Ya me dijeron, ya En una balsa Pucha, casi me tiran, huevón Pucha, me tiran Estoy bien frío Levántate Levántate, hermano Corre, corre, corre Uno Mario, el otro se va corriendo Y no lo matan El peluquero me dejó todo cagado Pero me dijo que Por estar así Tengo un poder especial Un pequeño poder Para ganar Skywars Como tenemos una rica Y poderosa pelada Vamos a volvernos automáticamente pros Y Minecraft Pucha, vale Jajaja Me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Ya lo tenés que apelar Vienes automáticamente pros Lo que pasa es que Tienes que estar En el aire libre Con tu pelada Mientras más tiempo pases Al aire libre con tu pelada Se va cargando El poder solar En toda tu pelada El ulti De esa forma El poder solar Te da la fuerza Y el pvp Es exacto Jajajaja Jajajaja Maño, cantándome ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez Y el primer mes Por solo 30 pesos Hoy no se porque me va tan lajo Un casco Un azotito peca Te chupo tu pene Encima quiere team Quiere team Quiere team Quiere team Ahora si quiere team Más de ese c*** De su vida El poder de todos los peines Atras, atras, atras No has bombeado weo Avisa tiempo Avisa tiempo Avisa cuando ya me pegaron weo Es que no lo vi Avisa, pero avisa cuando tiene en la... En el fondo del... Es que tengo mucho cerquillo No me dejó ver Ni cabhon Ni cabhon Ni cabhon No le引cabamos No lo empujbamos Mamia m**** Ah, deshackles Adios, deshackles Hään Mira la pesa huevada Ah, si Si me nota que es año desde nå De hecho, esa es la ulti de la pelada Mira, mira la ves Esa es la ulti El, el, si se depilo un poquito su, su axila esta pelada Su axila derecha Tu axila, mira esa potencia Como una pinza que tengo un pelo de la axila derecha Y tiene todo eso, ¿verdad? Se afeitó un poquito la barba, una afeitadita Y le dio la ulti del poder pilar Huepe, huepe Vamos a sacarlos a ese huevo Te damos 300 megas más en tu primer mes Acércate y te contamos los detalles Movistar, elige todo Chicos, primera partida Del día de hoy, probando Bueno, la nueva habilidad De que Minecraft ha implementado La comunidad del PvP Pelado, que era De hecho Mata, mata, pucha Ah, man, me mataron, huevón ¿Cómo me mataron tan rápido? Muéranse, gente, no nos maten Ayúdenme a salir del destacamiento Déjense, déjense Confío en que se deja Chicos, el día de hoy Vamos a intentar A ver qué tal A ver si Trae algo nuevo, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo va a sumar? ¡Ay, chucha! ¡Wuuh! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! Que nos van a cagar ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Puta! ¡Madre! ¡Migra, bala! ¡Migra, bala! ¿Cómo nos mataron? ¡Migra, bala! 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 ¡Migra, bala, bala! ¡Migra, bala! ¡Ay, la mierde! ¡Pasa el casco, pasa el casco! ¡Recesito el casco! ¡Migra, bala, bala! ¡Migra, bala! ¡Está bien un huevón, ¡qué bala! ¡Está bien un huevón, este chivolo de mierda! ¡Ey! ¡Cantate un huevón! ¡Cuidado, cuidado. ¡Ay, me eres pelado! ¡Yo me maté un huevón, yo me maté un pelado! ¡Ey, faltan, faltan cuatro nomás! ¡Todo en tus manos! ¡Activate, pobreza! Uy, 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 dejé todo en tus manos. Muchas gracias a todos estos peluqueros que nunca creyeron. Muchas gracias, Head & Shoulders. Gracias, Head & Shoulders. Por ayudarme a agarrear la partida. Si agarreme de la pandemia. Por ayudar con el cuero cabelludo. ¡Ah! Queda un p*** subido. ¡Uff! Te moriste, ni cagando. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay un huecazo, Peddy. Este video de SkyWars se termina con... ¡Jajaja! ¡Un p*** menor! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? ¿Cómo se está matando? ¡Todo en p***! ¡Tiene un huevón calato, huevón! ¡Tiene un huevón calato, Peddy! ¡Yo estoy saludando a mi gameplay! ¡Mátalo, mata, 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 mata! ¡Te mató! ¡Jajaja! ¡Cero de vida tenía, huevón! ¡Ya vámonos! ¡Ya voy a ser pelado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola Movistar! Estaba yo el día de hoy tranquilo haciendo mi stream. Mis espectadores empezaron a decirme que había un poquitito de lag. Así que tuve que bajarle el píter un poquito para arreglar el pésimo servicio que tengo. Así se ve ahora, pues tenemos el stream de Anthony Craft totalmente... Un streamer, pues no. Top número uno Perú. Gaming. De un país en crecimiento. Un clásico. Ni ganas de streamer con ese terráqueo. Movistar. Elige todo.